Estamos en pleno año europeo del deporte y al margen de grandes citas deportivas, COIM quiere seguir mostrando que en la localidad se respira deporte a todos los niveles. Por ello y fruto del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de la localidad y la empresa Prodomasa, se organizaron el pasado viernes unas mini olimpiadas en las que escolares de diversos centros del municipio participaron en unas pruebas que los sacaron por un día de las aulas. Es más importante el fomentar el deporte en edad escolar, el fomentar el deporte entre los más pequeños y bueno, es importante también tener grandes eventos en nuestro municipio, pero lo fundamental es que los más pequeños de la localidad, que serán el futuro de nuestro municipio, pues se animen a practicar deporte, que disfruten con el deporte y que vean en el deporte un modo de vida y un aliciente para el día a día y que vean el deporte como una oportunidad para estar en forma, para competir, para aprender de los demás, para respetar y para todos los valores que tiene el deporte y que creo yo que desde el Ayuntamiento de COIM tenemos que trabajar desde la Concedería de Deporte para fomentarlo y eso es lo que estamos haciendo. Hemos traído a escolares, estamos trayendo escolares del municipio a esta mini olimpiada donde pretendemos eso, que se lo pasen bien, que se diviertan, que practiquen deporte y que disfruten de nuestras instalaciones que la verdad que son muy buenas y a la vista está el día que tenemos, las instalaciones que tenemos en nuestro municipio y lo bien que se lo están pasando porque yo creo que es un día magnífico para ellos y que lo van a recordar siempre. Por lo demás, adentro del convenio que tenemos firmado con el Ayuntamiento de Patrocinio nos ofrecieron este evento, el cual nos parece muy singular y muy bonito porque se hace deporte y aparte se hace deporte, los niños están disfrutando, se lo están pasando muy bien y mejor y qué mejor que este año siendo COIM, Villa Europea del Deporte. Estamos muy contentos de participar en este tipo de eventos porque pensamos que el deporte es salud, el deporte da calidad de vida y sobre todo en los niños estos que se están pasando también. Desde el Área Municipal de Deportes se planteó esta jornada como una cita en la que poder mostrar a un amplio grupo de escolares los valores inherentes al deporte y la amplia gama de actividades deportivas que se pueden desarrollar en el municipio. Nuestro objetivo con esta jornada es fomentar el deporte del atletismo pero en diferentes disciplinas, tanto saltos como lanzamientos, carreras de vallas, es decir, que no se centre todo en correr pero muy participativo todo, muy de jugar, de pasárselo bien, de estar con otros centros, con niños que no conocemos, hacer nuevos amigos y disfrutar de todo esto. El deporte para estas edades es fundamental, los niños se están desarrollando y es descubrir también un mundo nuevo al que pueden acceder a través de otras escuelas que tenemos en el municipio y poder enfocarse un poco más en ciertas disciplinas. Los alumnos se mostraron encantados de participar en esta selección de pruebas que se desarrollaron en las instalaciones de la ciudad deportiva y alguno ya piensa en dedicarse al deporte, pues cualidades no les faltan para ello. Son muy divertidas, haces deporte y te diviertes con tus compañeros. Pues estoy alegre de haber ganado. Es muy larga y hay que resistir mucho. La idea de practicar deporte, de salir del colegio, ¿qué te parece a ti? Pues muy bien, porque es un ejercicio muy bueno para no tener enfermedades de hielo. Sí, ¿verdad? ¿El día de mañana te gustaría dedicarse a esto o cómo lo ves? Bien. ¿Sí? ¿Te dedicarás? Sí. Papito, papito, papito.